Hola emprendedores, hoy os traigo una técnica que puede cambiar vuestra vida y vuestros negocios. En efecto, me refiero a la célebre técnica TEN-X de Grant Cardone. Si estáis preparados para pensar y actuar a una escala mucho mayor, seguidme. Grant Cardone es un empresario y autor famoso por su filosofía vital y empresarial. El concepto central del TEN-X es sencillo. Multiplicad por 10 cualquier objetivo que os marquéis. Es decir, si vuestro objetivo es ganar 100.000 euros anuales, apuntad a un millón. Suena disparatado, ¿no? Pero ahí reside la clave. Pensar a lo grande transforma nuestra manera de afrontar los retos y las oportunidades. Al reajustar vuestras metas para que sean 10 veces más ambiciosas, también reajustáis vuestras acciones. No se pueden lograr objetivos enormes con esfuerzos insignificantes. Hay que abandonar la zona de confort, ser más creativos y trabajar más duro. Grant Cardone afirma, La mayoría de la gente no fracasa por apuntar demasiado alto y fallar, sino por apuntar demasiado bajo y conseguirlo. En esto consiste la mentalidad TEN-X. Pero no se limita únicamente a objetivos económicos. Podéis aplicar el TEN-X a cualquier faceta de vuestra vida. ¿Queréis mejorar vuestra salud? No penséis en perder 5 kilos. Pensad en perder 50. ¿Queréis fortalecer vuestras relaciones? No os conforméis con una conversación profunda a la semana, aspirada a una diaria. Este cambio de perspectiva os forzará a elevar vuestros estándares y a buscar soluciones más innovadoras. Seguro que ahora os preguntáis, ¿cómo empiezo? En primer lugar, definid vuestras metas con claridad. Escribidlas y multiplicadlas por 10. A continuación, elaborad un plan de acción pormenorizado. Dividid vuestras metas en pasos más pequeños y alcanzables, pero que guarden coherencia con vuestro objetivo TEN-X. Y por último, actuad con determinación. No os rindáis ante los obstáculos. Recordad que los grandes logros exigen grandes sacrificios. Y hablando de sacrificios, también es crucial rodearos de personas que compartan vuestra mentalidad. La energía y el enfoque de vuestro entorno pueden influir enormemente en vuestro éxito. Buscad mentores, compañeros y amigos que también estén dispuestos a pensar a lo grande y a apoyaros en vuestro camino. En definitiva, la técnica TEN-X de Grant Cardone nos anima a pensar y actuar en grande. Es una herramienta poderosa para derribar barreras y alcanzar niveles de éxito inimaginables. Así que, emprendedores, ¿estáis listos para elevar vuestros estándares y materializar vuestros sueños TEN-X? Manos a la obra. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros.